¡Suscríbete al canal! 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 Suikigami en Arashima Arashiyama Dios mío, he trao Donde se encuentra el maestro La doncella del santuario Para consultar con ella sobre como Servir mejor al creciente número De fieles en el festival Anual Vale O sea que ha tenido Va a tener otro Suene por el monitorio Nuestro querido Uryu Y está con las tres por lo que vemos Vale Veos aquí a Uryu con la Sacerdotista tan nueva de ese templo La misma Con la Sagi dándole cariñito Como una pequeña, venga Te aguantas Sagi de la pequeña, la vas a sufrir Las tres yendo al templo La Ausfis también te digo Lleva Vale, es todo el sueño Porque estamos viendo el lacito El... El hilo del destino Coño, no me saqué la palabra Que esto ya lo hemos visto En todos los sueños de la Sagi Tanto en el futuro Con lo de que ya es doctor Y esto es el cacado del templo Como lo de que hemos visto con Yuna Con lo que hemos visto Con lo de... Había otro más, ¿verdad? Otro más había que recordar Creo que sí Bueno, otro más Pero siempre que ha sido algo de referencia al futuro El hilo del destino De izquierda a derecha Asagi Está dormida también te digo Está Uryu en el centro Asagi está dormida Yuna está Tomate Y ya está Que le quiere hacer ya El... El 69 ¿A poco? Tenemos fortale, señores Ni a propósito Vale Vale, vale Vemos aquí a una Yuna Un poco preocupada Algo ha sucedido O ha pasado Que la hemos preocupada Ya como que es distancia Oscuridad Así No he imaginado que sea por el fondo Algo ha pasado Como se ve Más distante Y al resto igual De hecho Vemos al mismo Uryu Y a Asagi Pues también Así como apartados distantes Algo ha pasado Y la pobre Yuna está de... Pobre Yuna En fin Vamos A ver Que nos trae para el capítulo de mañana A ver Que documento de avance Vale Vale Son cada vez más largos Yo sigo diciendo Son cada vez más largos Otra cosa Me da curiosidad ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llama esta mujer? Ya me da curiosidad Que luego no hablemos ni nada Igual que el otro pibe Era el albino Que no me acordaba Ni nada Que era todo malo Pues igual ese Pues no me acuerdo Me da curiosidad Me da curiosidad Y no era ni historia Saldrá? Esa es otra ¿Saldrá? ¿Saldrá? Si salen Vale Pues a ver Tsukigami Yuyifuko Yuyifuko Hmm Falta de salir Estos tres Yuyifuko Vale Pues un nombre Que no me acuerdo Tampoco A ver Repito Dura más o antes Están durando más Mucho más Están durando ahora 24 Ahí está Joder Casi Se me trabó Vale pues A ver ¿Qué nos trae? A ver Comencemos Vale Para empezar No sé por qué silencio Si queda igual Si no hay voz Vale El templo Vamos a ver Que han llegado a ese templo Al de Asagami Asagami Coño No me sabe la palabra Bueno Las tres que están comiendo Están Si comiendo Vemos a Yuna Yuna Bastante seria Para empezar O sea Primero que vemos Yuna La seria Asagami Normal Y ya Pues es en plan Peje Algo está hablando Yuna Como que algo le preocupa Le habla a las tres hermanas Y pues Les deja re Uri Lo cual Se queda En plan De que coño Acaba de pasar Imagino que sea Lo Tiene que ver Con el soy En plan Diciendo No sé No sé cuánto Uri Está rayado Con el sueño Imagino que está así Y claro De repente Yuna Menciona Al lugar Donde van a ir Y dice Coño Tiene pinta De que le caga Pobre Uri Vale Uri Llega Con la Covid Y tal Vemos que Que llega Que están Las tres Ahí Y La La Perdón La Miko De ese templo Misión número 7 Sueño Luna Sueño Luna nueva Mini arco Puede ser Porque cada vez que ha habido Este así Ha sido arco O menos pequeñito Pero bueno Vale Pues Pues nada más Tenemos que estar para el capítulo De mañana Martes Que Está cogiendo menos tinte Lástima que no te pueda decir Va a tener un final No va a tener un final Porque obviamente Vamos a ver cómo va a ser El final Pero no hablemos Todavía vamos por la mitad No nos precipitemos No nos asustemos Aún falta un huevo O más que decir Que Veremos que estar para el capítulo De mañana Martes Y oye Sábado Mañana martes De nuestras ideas Miko Así que nada más que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima